Ante la celebración de las relaciones México-Alemania, el Consulado del País Teutón en la entidad realizará diversas festividades artísticas y culturales durante el 2016. Rudolf Wittor Schmich, consul alemán en la entidad, dijo que uno de los objetivos es regalar becas para que estudiantes aprendan el idioma y traer músicos para los festivales que se organizan en Quintana Roo. Pues en Quintana Roo, lo que es prácticamente seguro, vamos a organizar otra vez el tradicional Oktoberfest, con un fuerte contenido cultural, traeremos un grupo de músicos de Alemania, el objetivo es tener social, vamos a dar becas para estudiar alemán. El diplomático explicó que uno de los festivales más tradicionales e importantes de Alemania, como es el Oktoberfest, se realizará en Cancún en mayo próximo y tendrá un fuerte contenido cultural. Además se busca que también la celebración de las relaciones bilaterales entre ambos países tenga un compromiso social, por lo que brindarán becas a estudiantes para que aprendan el idioma. Comentó que las relaciones diplomáticas entre ambos países es buena y de esta manera se afianzan ya que los eventos se realizarán en todo México, así como también se tendrán actividades mexicanas en Alemania. Actualmente la presencia de los turistas alemanes en Quintana Roo es de 110 mil al año, ya que la apertura de más vuelos de Lufthansa al destino permitió elevar alrededor del 5% su número, debido a que en el 2014 fueron 105 mil. El perfil del turista teutón es diferente al turista tradicional, ya que gusta de vacacionar por periodos de 15 días en donde realiza tours o circuitos a las entidades cercanas para conocer su cultura, aunado a que tiene un gasto promedio de 2.300 dólares por persona. Víctor Schmitz precisó que el mercado alemán está creciendo en el destino ya que gusta de las playas del sol que se disfrutan en Cancún.